Primera parte. Evaluar las funciones siguientes en los valores pedidos. Primera. F de x igual a 7x más 16. Debemos evaluarla en F de 2. F de 2 será colocar el número 2 en todos los lugares de la función donde vea la x. Eso significa evaluar la función. Es decir, de acuerdo al número que se ponga, el valor de la x será el número en que la función se esté evaluando. En este caso tenemos F de 2. F de 2 va a ser 7 por 2, que es lo que vale la x en este caso, más 16. Esto es igual a 14 más 16. Por lo tanto, F de 2 es igual a 30. Evaluemos ahora F de 5. F de 5 va a ser igual a 7 por 5 más 16, que es igual a 35 más 16. Y por lo tanto, F de 5 es igual a 51. Entonces los valores pedidos son F de 2 igual a 30 y F de 5 igual a 51. Segundo ejercicio. F de 5 es igual a 5X menos 4. Nos piden evaluar F en menos 1 y F en 3. F de menos 1 será igual a 5 por menos 1 menos 4. Que esto es igual a menos 5 menos 4. Y por lo tanto, F de menos 1 es igual a menos 9. F de 3 será igual a 5 por 3 menos 4. Que esto es igual a 15 menos 4. Y por lo tanto, F de 3 será igual a 11. Y por lo tanto, F de menos 1 es igual a 15 menos 3X más 6. Aquí nos piden evaluar esta función en X igual a 4 y en X igual a menos 2. Veamos cuánto vale F de 4. F de 4 será igual a menos 3 por 4 más 6. Que esto es igual a menos 12 más 6. Y por lo tanto, F de 4 es igual a menos 6. F de menos 2 será igual a menos 3 por menos 2 más 6. Esto será igual a 6 más 6. Y por lo tanto, F de menos 2 será igual a 12. Cuarto ejercicio. F de X es igual a 17 menos X. Nos piden hallar F de 1 y F de menos 4. Evaluando la f en 1 tendríamos que F de 1 será igual a 17 menos 1. Y así, F de 1 será igual a 16. Veamos qué pasa con F de menos 4. Esto será igual a 17 menos menos 4, que es igual a 17 más 4. Por lo tanto, F de menos 4 será igual a 21. Quinto ejercicio. F de X es igual a 3X cuadrado más 2X menos 6. Nos piden evaluar F en 4 y F en menos 2. F de 4 va a ser igual a 3 por 4 al cuadrado más 2 por 4 menos 6. 4 al cuadrado es 16. Por lo tanto, esto va a ser 3 por 16 más 2 por 4, que son 8, menos 6. Quedando como resultado, 3 por 16 es 48, más 2. Y por lo tanto, F de 4 será igual a 50. Busquemos ahora F de menos 2. Esto es igual a 3 por menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2, menos 6. Esto es igual a 3 por menos 2 al cuadrado es 4. Recordemos que potencia negativa, recordemos que va a ser negativa a potencia aparta, positiva. Aquí tenemos 2 por menos 2, más por menos es menos, sería menos 4, menos 6. Obteniendo como resultado, 12 menos 10, y así F de menos 2 es igual a 2. Sexto ejercicio. F de X es igual a 5X al cuadrado más X más 6. Nos piden evaluar la función en F de menos 1 y F de 3. F de menos 1 será igual a 5 por menos 1 al cuadrado más menos 1 más 6. Obteniendo como resultado de esto, 5 por 1, recordemos que base negativa a potencia par da positivo. Y 1 elevado a cualquier potencia sigue siendo 1, por eso menos 1 al cuadrado es 1. Más por menos es menos, menos 1, más 6. Obteniendo aquí 5 más 5. Y así F de menos 1 es igual a 10. F de 3 será 5 por 3 al cuadrado más 3 más 6. Esto es igual a 5 por 9, que es el resultado de 3 al cuadrado, más 3 más 6 es igual a 9. Obteniendo así 45 más 9, por lo tanto, F de 3 es igual a 54. Sétimo ejercicio. F de X es igual a 7X al cuadrado más 12. Nos piden hallar F de 5 y F de menos 4. Y evaluamos una función en 5. F de 5 será igual a 7 por 5 al cuadrado más 12. Esto es igual a 7 por 25, que es el resultado de 5 al cuadrado, más 12. Y esto es igual a 175 más 12. Obteniendo que F de 5 es igual a 187. Aquí vemos ahora el resultado de F de menos 4. F de menos 4 será igual a 7 por menos 4 al cuadrado, más 12. Es igual a 7 por 16, recordemos que menos 4 al cuadrado es 16, más 12. Obteniendo 7 por 16 es igual a 112, más 12. Y así F de menos 4 es igual a 124. Obteniendo 8 por 16 es igual a 224. Octavo ejercicio. F de X es igual a 2X al cubo más 5X menos 4. Nos piden evaluar la función en 2 y en menos 10. F de 2 será igual a 2 por 2 a la 3, más 5 por 2 menos 4. Esto es igual a 2 por 8, que es el resultado de 2 a la 3, más 10, que es el resultado de 5 por 2, menos 4. Obteniendo como resultado 16 más 6, y así F de 2 es igual a 22. Por último, F de menos 10 será igual a 2 por menos 10 al cubo, más 5 por menos 10, menos 4. Eso será igual a 2 por menos 1000, que es el resultado de menos 10 a la 3, menos 50, que es el resultado de 5 por menos 10, menos 4. Obteniendo como resultado, menos 2000, menos 54. Y así F de menos 10 será igual a menos 2054. Noveno ejercicio. F de X igual a X al cubo, menos X al cubo, menos X al cubo, menos X al cubo, más X menos 1. Aquí nos piden evaluar F de 3 y F de 2. F de 3 será igual a 3 a la 3, menos 3 al cuadrado, más 3 menos 1. Esto es igual a 27, que es el resultado de 3 a la 3, menos 9, que es el resultado de 3 al cuadrado, más 2, que es el resultado de 3 menos 1. Obteniendo como resultado, obteniendo como resultado, 18 más 2, y así F de 3 es igual a 20. F de 2 será igual a 2 a la 3, menos 2 al cuadrado, más 2 menos 1. 2 a la 3 es 8, menos 2 a la 2 son 4, más 2 menos 1 es 1. Obteniendo como resultado, obteniendo como resultado, 8 menos 3, y así F de 2 es igual a 5. Décimo ejercicio. F de X es igual a 7X al cubo, más 2X al cuadrado, más 5X más 3. Nos piden evaluar aquí, F de menos 2, y F de 1. Ubiquemos F de menos 2. Esto será 7X al cubo, más 2X al cuadrado, más 5X menos 2, más 3. Y eso es igual a 7, por menos 8, que es el resultado de menos 2 a la 3, más 2, por 4, que es el resultado de menos 2 a la 2. F de menos 10, menos 10, que es el resultado de 5 por menos 2, más 3. Y esto da como resultado, menos 56, más 8, menos 7. Queda como resultado, menos 56, más 1, y así F de menos 2, es igual a menos 57. Y ahorramos F de 1. 7 por 1 a la 3, más 2 por 1 al cuadrado, más 5 por 1, más 3. Esto es igual a 7 por 1, más 2 por 1, ya que toda potencia de 1 es igual a 1. Más 5, más 3. Y eso es igual a 7, más 2, más 8. Obteniendo que F de 1 es igual a 17. Segunda parte. Dado el dominio menos 2, menos 1, 0, 2 y 3, hallar el rango de las siguientes funciones. Primera. F de X es igual a 2X más 18. Veamos lo siguiente. Nos están dando un dominio para las funciones, que es menos 2, menos 1, 0, 2 y 3. Si me pide hallar el rango, significa que tengo que evaluar la función en cada uno de los valores de ese dominio. Es decir, tengo que hallar F en menos 2, F en menos 1, F en 0, F en 2 y F en 3. Comencemos. F de menos 2 será igual a 2 por menos 2, más 18. Esto es igual a menos 4, por lo tanto, F de menos 2 es igual a 14. Veamos qué pasa con F de menos 1. F de menos 1 será igual a 2 por menos 1, más 18. Esto es igual a menos 2, más 18. Y por lo tanto, F de menos 1 es igual a 16. F de 0 es igual a 2 por 0, más 18. Que es igual a 0, más 18. Y por lo tanto, F en 0 es igual a 18. F de 2 será igual a 2 por 2, más 18. Eso es igual a 4, más 18. Y por lo tanto, F de 2 es igual a 22. Por último, F de 3 es igual a 2 por 3, más 18. Que es igual a 6, más 18. Y así, F de 3 es igual a 24. Por lo tanto, el rango de esta función será 14, 16, 18, 22 y 24. Segundo ejercicio. F de X es igual a 5X más 9. Nuevamente, con el mismo dominio debemos hallar el rango. Es decir, debemos evaluar la función en los puntos. Menos 2, menos 1, 0, 2 y 3. F de menos 2 será igual a 5 por menos 2, más 9. Esto es igual a menos 10, más 9. Y así, F de menos 2 es igual a menos 1. F de menos 1 será igual a 5 por menos 1, más 9. Esto es igual a menos 5, más 9. Por lo tanto, F de menos 1 es igual a 4. F de 0 es igual a 5 por 0, más 9. Que es igual a 0, más 9. Y por lo tanto, F de 0 es igual a 9. F de 2 es igual a 5 por 2, más 9. Que es igual a 10, más 9. Y esto es igual a 19. Y F de 3 es igual a 5 por 3, más 9. Y esto es igual a 15, más 9. Y así, F de 3 es igual a 24. Obteniendo, como rango de esta función, los valores. F de 3, menos 1, 4, 9, 19 y 24. Tercer ejercicio. F de X es igual a 3X más 6. F de menos 2 será igual a 3 por menos 2, más 6. Esto es igual a menos 6, más 6. Que es igual a 0. Así, F de menos 2 es igual a 0. F de menos 1 es igual a 3 por menos 1, más 6. Esto es igual a menos 3, más 6. Por lo tanto, F de menos 1 es igual a 3. F de 0 es igual a 3 por 0, más 6. Que es igual a 0, más 6. Y por lo tanto, F de 0 es igual a 6. F de 2 es igual a 3 por 2, más 6. Que esto es igual a 6, más 6. Por lo tanto, F de 2 es igual a 12. F de 3 es igual a 3 por 3, más 6. Que es igual a 9, más 6. Y así, F de 3 es igual a 15. Por lo tanto, el rango de esta función será igual a 0, 3, 6, 12 y 15. Cuarto ejercicio. F de X es igual a 10X menos 18. F de menos 2 será igual a 10 por menos 2, menos 18. Que eso es igual a menos 20, menos 18. Y por lo tanto, F de menos 2 es igual a menos 38. F de menos 1 es igual a 10 por menos 1, menos 18. Que es igual a menos 10, menos 18. Y por lo tanto, F de menos 1 es igual a menos 28. F de 0 es igual a 10 por 0, menos 18. Y por lo tanto, F de 0 es igual a menos 18. F de 2 será igual a 10 por 2, menos 18. Que es igual a 20, menos 18. Y por lo tanto, F de 2 es igual a 2. F de 3 será igual a 10 por 3, menos 18. Que es igual a 30, menos 18. Y eso es igual a 12. Así obtenemos que el rango de esta función va a ser igual a menos 38, menos 28, menos 18, 2 y 12. Quinto ejercicio. F de X igual a 2X cuadrado, más 9x, menos 6. F de menos 2 sería igual a 2 por menos 2 al cuadrado, más 9 por menos 2, menos 6. Y esto es igual a 2 por 4, menos 18, menos 6. Que es igual a 8, menos 24. así f de menos 2 es igual a menos 16 f de menos 1 será igual a 2 por menos 1 al cuadrado más 9 por menos 1 menos 6 y esto es igual a 2 por 1 menos 9 menos 6 quedando 2 menos 15 y así f de menos 1 es igual a menos 13 f de 0 es igual a 2 por 0 al cuadrado más 9 por 0 menos 6 esto es 2 por 0, 0 menos 6 esto es 0 menos 6 y por lo tanto f de 0 es igual a menos 6 f de 2 será igual a 2 por 2 al cuadrado más 9 por 2 menos 6 esto es igual a 2 por 4 18 menos 6 que es igual a 8 más 12 y por lo tanto f de 2 es igual a 20 f de 3 es igual a 2 por 3 al cuadrado más 9 por 3 menos 6 esto es igual a 2 por 9 más 27 menos 6 que es igual a 18 más 21 y así f de 3 es igual a 39 obteniendo que el rango de la función será igual a menos 16 menos 13 menos 6 20 y 39 sexto ejercicio f de x es igual a 4x cuadrado menos 5x más 4 f de menos 2 es igual a 4 por menos 2 al cuadrado menos 5 por menos 2 más 4 esto será igual a 4 por 4 más 10 3 más 4 más 4 que será igual a 16 más 14 y así f de menos 2 es igual a 30 f de menos 1 será igual a 4 por menos 1 al cuadrado menos 5 por menos 1 más 4 y así f de menos 1 será igual a 13 f de 0 es igual a 4 por 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 4 eso es igual a 4 por menos 0 más 4 obteniendo que f de 0 es igual a 4 f de 2 será igual a 4 por 2 al cuadrado menos 5 por menos 5 por 2 más 4 y esto es igual a 16 menos 6 por lo tanto f de 2 es igual a 10 f de 3 veamos ahora el valor de f de 3 f de 3 será igual a 4 por 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 4 obteniendo como resultado f de 2 al cuadrado 4 por 9 menos 15 más 4 y así obtenemos que f de 3 será igual a 36 menos 11 y por lo tanto f de 3 es igual a 25 obteniendo el rango de la función igual a 30 13 4 10 y 25 séptimo ejercicio f de x igual a menos 2x al cuadrado menos 16 f de menos 2 va a ser igual a menos 2 por menos 2 al cuadrado menos 16 eso es igual a menos 2 por 4 menos 16 esto es igual a menos 8 menos 16 es igual a menos 24 evaluemos la función en menos 1 f de menos 1 será igual a menos 2 por menos 1 al cuadrado menos 16 esto va a ser menos 2 por 1 menos 16 que es igual a menos 2 menos 16 que es igual a menos 18 f de 0 será igual a menos 2 por 0 al cuadrado menos 16 y eso será igual a 0 menos 16 que es igual a menos 16 f de 2 será igual a menos 2 por 2 al cuadrado menos 16 eso es igual a menos 2 por 4 menos 16 y eso es igual a menos 8 menos 16 que es igual a menos 24 y por último f de 3 será igual a menos 2 por 3 al cuadrado menos 16 que es igual a menos 2 por 9 menos 16 y eso es igual a menos 18 menos 16 por lo tanto f de 3 es igual a menos 34 así el rango de la función f será igual a menos 24 menos 18 menos 16 y menos 34 octavo ejercicio f de x es igual a menos 3x cuadrado más 2x menos 4 f de menos 2 será igual a menos 3 por menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 4 eso será igual a menos 3 por 4 menos 4 menos 4 que es igual a menos 12 menos 8 y por lo tanto f de menos 2 es igual a menos 20 f de menos 1 será igual a menos 3 por menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 4 y eso será igual a menos 3 por 1 menos 2 menos 4 que es igual a menos 3 menos 6 que es igual a menos 9 f de 0 será igual a 3 por 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 4 esto es igual a esto es igual a cero menos 4 y por lo tanto f de 0 es igual a menos 4 f de 2 es igual a 3 por 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 4 esto es igual a 3 por 4 más 4 menos 4 que es igual igual a 12 esto sería f de 2 por último f de 3 será igual a menos 3 por 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 4 esto será igual a 3 por 9 más 6 menos 4 que será igual a menos 27 esto será igual a menos 3 por 9 más 6 menos 4 que será igual a menos 27 más 2 y por lo tanto f de 3 será igual a menos 25 obteniendo que el rango de la función es igual a menos 20 menos 9 menos 4 menos 12 y menos 25 noveno ejercicio f de x es igual a x al cubo menos x al cuadrado más x menos 3 f de menos 2 será igual a menos 2 a la 3 menos menos 2 al cuadrado menos 2 menos 3 esto es igual a menos 8 menos 4 menos 2 menos 3 obteniendo como resultado que f de menos 2 es igual a menos 17 f de menos 1 es igual a menos 1 a la 3 menos menos 1 al cuadrado menos 1 menos 3 eso da como resultado menos 1 menos 1 menos 4 y así f de menos 1 es igual a menos 6 f de 0 es igual a 0 a la 3 menos 0 al cuadrado más 0 menos 3 por lo tanto f de 0 será igual a menos 3 f de 2 será igual a 2 a la 3 menos 2 al cuadrado más 2 menos 3 dando como resultado 8 menos 4 menos 1 teniendo que f de 2 es igual a 3 por último f de 3 es igual a 3 a la 3 menos 3 al cuadrado más 3 menos 3 esto es igual a 27 menos 9 más 0 y así f de 3 es igual a 18 por lo tanto el rango de la función será igual a menos 17 menos 6 menos 3 3 y 18